Jorge Lalo, es una película de esas películas que marcan no solamente una generación, sino lo que viene después, en una manera también de hacer películas, no sé si coinciden conmigo, ¿no? A pesar de ser un musical, la historia de amor entre ellos dos, entre el personaje de Sandy y el que interpretaba John Travolta, la manera de sus looks, las características, es uno, creo yo, de los disfraces más utilizados y recreados, ¿no? En aquella época, cuando estrenaron Gris y el compadrito, 78 en Estados Unidos, un poquito más tarde, 79 me parece, pero lo que marcó fue todo, 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 los chicos se vestían como los personajes, les ponían a los chicos los apodos de los personajes de la película, fue muy fuerte, Gris y el compadrito fue una película muy fuerte, de esas que impactan y que cambian ciertamente a los chicos, sobre todo, en los boliches, la música que se ponía, la manera de relacionarse entre unos y otros, me parece que como negativa fue la idea acá en la Argentina, que no estaba muy asentada todavía, y que empezó a asentarse aún más de las pandillas. Ah, claro, sí, del enfrentamiento este entre, claro. Sí, los pandilleros y eso que acá existía, pero no tanto, y bueno, creo que esa película marcó una, es la negatividad de esa película, pero por lo demás, fue impresionante. Y que sigue trascendiendo, por ejemplo, como recién les decía, un musical que se iba repitiendo, se llevó al teatro, dicho por sus propios protagonistas, tanto por Olivia Newton-John como John Travolta, ellos se bajaban en algunos países donde se estrenaba o pasaba la película, y era casi como que aterrizaran los Beatles, ellos lo dijeron en muchas entrevistas, porque fue el éxito de taquilla de ese verano, y también a nivel global. Si bien la crítica no había sido muy buena con esta película del 78, que claro, no les pareció gran cosa a los críticos de cine, los críticos de cine, claro, no les gustó para nada, dijeron que ella tenía menos carisma que Leche Rancia, y después el público la adoptó de tal manera que hicieron no solamente una película, sino giras, villancicos de Navidad, y todo esto que por supuesto la industria de Hollywood sabe explotar muy bien cuando largan un éxito así. Esto hizo nacer una amistad interaneable entre John Travolta y Olivia Newton-John, que ella es más grande que él, y eso, porque claro, ellos interpretaban en la película a adolescentes. Bueno, eso era un impedimento, porque ella tenía 28 años cuando le ofrecen el papel, y dijo, no, yo ya estoy vieja para hacer de un papel de un adolescente. ¿Saben quién la convenció? John Travolta, que en ese momento tenía 23. Flor, ¿y de qué murió Olivia Newton-John? Murió de cáncer de mama, era la tercera vez, ¿no?, que estaba batallando contra esta enfermedad, primero en el 92, 2013. De hecho, ella tiene una fundación, tenía una fundación donde se dedican a investigar la enfermedad. Es por eso que la familia, en el comunicado, anunciando la muerte de ella, dijeron, no queremos flores, queremos sino que donen a esta fundación para que se continúe haciendo el trabajo de investigación y estudio sobre el cáncer de mama. La verdad que una pérdida muy grande para Hollywood, tal cual por la historia del cine que ella marcó con esta película, también se desarrolló musicalmente, que era como su gran pasión. Ella nace, ¿no?, a su carrera artística, nace por la música y, bueno, John Travolta, por supuesto, fue uno de los primeros en expresarse y decirle que hizo de sus vidas algo maravilloso, ¿no?, a su gran amiga, más de 40 años de amistad. Sí, respecto de la, de Gris, de la película, John Travolta antes, que con Fiorio Esao por la Noche. Un año antes, en el 77. Y después, que hizo varias películas, entre ella, Pulp Fiction, The Quentin Tarantino y tantas otras después, logró superar a Gris, el compadrito. O sea, John Travolta fue un actor, es un actor con mayúscula, más allá de esa película. Pero Olivia Newton, yo me parece que ni antes ni después logró un éxito parecido al de esa película. Es como que por eso que la recordamos todos a ella, por esa película. Sí, hizo después otros musicales, como Sean Andrew, pero este fue su gran éxito, sin duda. Alguna música también, que le valió algunos Grammys, sin embargo, la crítica musical tampoco la quiso tanto en su carrera, pero tal cual es su éxito más recordado esta película. Y respecto de la crítica musical, cuando una obra de arte se convierte en una obra de arte de la ciudadanía en general, de un montón, de millones de personas a lo largo del mundo, la verdad que lo que opinan los críticos es poco y nada. Pero totalmente. Se convierte en un ícono pop. Ahora les pregunto, ¿ustedes también imitaron los looks de estos chicos de Gris? No sé, a mí me parece que vos citaste Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. Anterior. Anterior. Anterior, sí. Pero pensé que tuvo más impacto. No, esa película lo que tuvo es que le enseñó a bailar a un montón en los pasitos de baile y demás. Sí, claro. No sé si tuvo más o menos, sí, parecido, pero los dos muy altos. Ambas películas tuvieron un... Bueno, creo que a Travolta lo llamaron para esta por el éxito de la otra. Me parece, no estoy seguro. Sí, 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 totalmente, porque él ya estaba consagrado con esto. Este, que muchos creíamos que John Travolta era un bailarín y no, era un actor que aprendió a bailar. Que además bailaba muy bien. Que además bailaba muy bien. Lo cual le da un mérito mayor aún todavía a lo que hizo Travolta. Para mí es un gran actor, un gran actor. Bueno, más allá de la fuerza que tiene obviamente la industria del cine hollywoodense, digo, ya para esa época movía las caderas muy parecido a Sandro de América. Sí. Buena comparación. Buena comparación. Es que Travolta en esa película tiene un look Elvis Presley, que era el look de Sandro. Exacto. Y hay un poco ahí de juego con eso. Así es.